Muy buenos días, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Loro Rincón Podcast. El fútbol nos regala, de vez en cuando, partidos que son recordados a través de los años. Claro, no siempre por cosas buenas. Hace más de un cuarto de siglo se juntaron una serie de ingredientes y convirtieron a un partido previo a la Copa del Caribe en algo que trascendió generaciones. Hablamos del Barbados Granada. Hay cierta relatividad cuando se menciona que trascendió. Obviamente, el nombre de los equipos que protagonizaron aquel surrealista evento también ayudó a que, hasta un reportaje sobre el mismo en el año 2005, se diera a conocer. La historia nos ubica en 1994, específicamente un 27 de enero en Barbados. En varios países se estaba disputando la fase clasificatoria para la sexta edición de la Copa del Caribe, una competencia regional que enfrenta a países de la CFU adscrita a la Coca-Caf y que se estaría celebrando en Trillado y Tobago. Un torneo curioso, por decirlo menos. Eran 22 equipos agrupados en 6 grupos y el campeón de cada uno de ellos avanzaba a la fase final, acompañando en aquella ocasión al anfitrión y al campeón defensor Martinica. El problema era que el torneo tenía dos reglas especiales. La primera era que no podía existir empates en la primera fase del campeonato. En caso de que eso ocurriera, se disputaría una especie de prórroga en la que primaría el gol de oro. En pocas palabras, el primero a marcar un gol, ganaba el partido. Hasta allí bien. Pero la organización le añadió una condición más. En dicha fase, los goles de oro valdrían doble. Nos ubicamos entonces en la última fecha del grupo 1, que compartían los mencionados equipos con Puerto Rico. Se habían disputado dos partidos, Barbados 0, Puerto Rico 1 y Granada 2, Puerto Rico 0. El último juego lo disputarían Barbados y Granada en el Estadio Nacional de Barbados. El equipo cede estaba obligado a ganar por diferencia de al menos los goles para poder acceder a la fase final. Minuto 82 y ganaban 2 a 0, lo que les permitía superar el gol de diferencia que Granada les llevaba. Poco después, el equipo visitante lograba descontar, teniendo la clasificación en sus manos. A tres minutos del final ocurre lo inimaginable. Terry Sealy, defensor de Barbados, se acerca a su propio barco y empuja la pelota dentro del mismo, con complicidad del portero O'Rash Stout. 2-2. Propios extraños sorprenden de esta jugada tan particular. Pareciendo locura, pero tenía toda lógica del mundo. Resulta que con el empate, forzaban el alargue, teniendo la oportunidad de conseguir un gol que les permitiera clasificarse. Granada entonces se dio cuenta de lo que tenía que hacer. Ganar por 3-2 o perder por 2-3 le servía de cualquier manera para clasificarse a la fase final de la Copa, por lo que los Spice Boys intentaron meter un gol ya fuera a favor o en contra. Se podrá imaginar lo que esto causaba, con acontecimientos posteriores que se paseaban entre lo gracioso y lo extraño. Teníamos a Barbados defendiendo ambos arcos para evitar que Granada pudiera marcar. Medio equipo defendía su propia puerta y el resto protegía al arco rival. Nadie sabía si se acierta hacia dónde debía atacar. 2-2 final y alargue, donde el local consiguió el gol que necesitaba. Terminando líderes, con diferencia de gol de más uno. Esto les permitía clasificar a la Copa del Caribe. En la competencia y disputada entre Diego y Tobago no les fue tan bien. Culminando terceros en su grupo tras conseguir empatar ante Dominica y Guadalupe y caer ante el local. James Clarkson, entrenador de Granada, declaraba tras el partido que la persona que inventó esta regla es candidato por un manicomio. Nuestros gores ni siquiera sabían para dónde atacar. Nunca había algo similar. Por si se lo preguntan, la regla del gol de oro de valor doble no va a haber sido utilizada. Y FIFA decidió no sancionar al equipo porque está jugando de manera óptima dada la circunstancia. El fútbol nos regala momentos para recordar siempre y este interesante partido, aunque poco conocido, es uno de ellos. Muchas gracias.